Encantado, como te digo, somos personas, también instancias de gobierno respetuosas de toda la institucionalidad y bueno, hay que acatar, si la fiscalía me cita, si la asamblea me quiere hacer otra comisión, voy a ir encantado a visitar a los diputados, entonces, pero creo que ya es un tema del que nosotros no queremos como mucho hablar porque es dar pauta, es darle cuerpo a una mentira y nosotros lo que queremos es seguir hablando del trabajo que estamos haciendo con la gente, seguir trabajando con la gente, seguir enfocando nuestra fuerza, energía, recursos a la juventud.